Muy bien, 7 y 29 de esta mañana lluviosa de lunes, vamos a charlar un poquito con Martín Shapiro, analista de Política Internacional. ¿Cómo estás Martín? Buen día. ¿Cómo estás María? Gusto de saludarte. A ver, ¿hay algún debate respecto del posicionamiento argentino en este último episodio de la crisis en Medio Oriente? Muy serio el ataque de Irán a Israel, fallido afortunadamente, donde digamos, muchos plantean o no, algunos en realidad, que no debería la Argentina cometer el error que comitió Menem en su momento, en la década del 90, cuando se junta en aquel caso con Irak, que había atacado también a Israel, ¿no? Sí, me parece complejo decir que es un error posicionarse para Argentina, posicionarse de per se, y quiero decir, más allá de la posición de fondos, es un error en sí posicionarse a favor de Israel en el marco del conflicto, particularmente en el marco de este conflicto que fue el ataque de Irán, porque es una posición que coincide, por ejemplo, con la de todas las economías del C7, que, digo economías porque es eso lo que los agrupa, pero son los países principales del mundo occidental, con lo cual no es una posición extraña la Argentina ni estrafalaria en ese sentido. No, y es bastante consecuente, digamos, con otras decisiones, ¿no?, de política exterior argentina, ¿no?, de un ataque directo de Irán a Israel, ¿no? Claro, que es algo, digamos, que tiene poco, que no tiene, digamos, antecedentes desde la Revolución Islámica, a pesar del enfrentamiento retórico entre ambos países y de la guerra subterránea que vienen sosteniendo desde hace muchísimos años. Ahora, dicho esto, sí me parece que hay una exageración de las formas que no es buena, no porque vaya a derivar en un ataque terrorista, no porque vaya a ponernos en el mapa de los grupos aliados a la República Islámica de Irán, sino porque me parece que sí es desmesurada para lo que puede hacer y para el rol que puede cumplir un país como la Argentina, y diría incluso, ahí sí, cuando uno mira qué es lo que están haciendo las potencias, qué es lo que están haciendo otros países del sur global, la mirada tiene que ver con evitar un conflicto mayor y creo que esa parte en el posicionamiento de Argentina está ausente. Entonces... Vos decís, Martín, digamos, en los gestos lo que hizo Millet fue volver de Estados Unidos y quien informó, digamos, al Gabinete Nacional, la situación fue el embajador de Israel en la Argentina, ¿no? Y ahí saltó, Juan grabó y fue el único, a través de Twitter, y dijo, no, no queremos que nos traigan una guerra entre potencias a nuestra tierra, ya tenemos bastante. Vos decís, no está mal posicionarse. De hecho, en esto, digamos, me parece que fue como planteada muy unánime. Israel venía, en realidad, siendo cuestionado por muchos países del mundo occidental por la magnitud de la respuesta que le estaba dando a Hamas en la Franja de Gaza, pero en este caso la reacción, incluso los países que venían siendo críticos de la reacción de Israel, salieron todos a repudiar el ataque de Irán. Sí, por eso digo, me parece que no es el repudio al ataque iraní lo que destaca en la respuesta argentina y lo que cuestionaría, por lo menos si hubiera que hacer un poco, en la respuesta argentina. Me parece que suspender una visita como la que se iba a hacer al Reino de Dinamarca, que tiene que ver con un acuerdo, digo, muy importante para la Argentina, que tiene que ver con la compra de aviones casas, que es un acuerdo Estado-Estado, por un incidente que afortunadamente no tuvo las consecuencias que esperaba. Bueno, me parece que hay una gestualidad exagerada de parte del gobierno argentino, pero de ninguna manera me parece que sea ni estrafalario, ni mucho menos, ni que traiga una guerra ajena el posicionamiento de nuestro gobierno. Claro, hay como una tentación de ir a los 90, ¿no? Cuando Menem, que más que nada por sus orígenes, ¿no?, se suponía que no iba a tener el tipo de alineamiento incondicional que después tuvo con Estados Unidos y que decide mandar tropas al Golfo Pérsico, ¿no?, cuando Estados Unidos decide, digamos, atacar a Irak, porque Irak había invadido Kuwait en ese momento. Sí, bueno, pero por eso, tampoco hay ninguna acción argentina de esa magnitud. Si me dicen que Argentina va a mandar tropas para ayudar a Israel en su enfrentamiento con Irán, bueno, tal vez el análisis sería distinto, pero no está pasando nada de eso tampoco. Creo que hay una retórica que se parece a la de los 90, hay un mundo muy distinto, por supuesto, pero no hay ningún hecho tampoco de la magnitud que fue la participación de la Argentina en la guerra del Golfo. ¿Y qué imaginás que puede pasar ahora, Martín? Digamos, el gobierno norteamericano y, bueno, gran parte de ese mundo occidental que repudia fuertemente el ataque de Irán, un poco el planteo a Israel es el triunfo de, o la eficacia que mostró todo su sistema antiaéreo con el apoyo a Estados Unidos, de Inglaterra y de Jordania, debería ser suficiente como para que no siga escalando Israel ahora. Bueno, ahí me parece que hay que ver cuán necesario cree la dirección tanto política como militar israelí responder al ataque iraní, que recordemos no fue incausado, sino que fue también parte de una... es una respuesta a una escalada de la guerra subterránea que vienen teniendo estos dos países, ¿no? Ahora, efectivamente, si Israel sostiene que tiene que responder, quizás hasta el momento, como hemos visto en Gaza, con las muertes de civiles palestinos, las presiones de otros países no han sido extremadamente efectivas. Ahora, yo creo que un ataque que no tuvo grandes consecuencias directas para Israel, afortunadamente, probablemente las presiones externas funcionen mejor que si las hubiera tenido, digo... Claro. Vemos que la conversación ayer entre Joe Biden y Netanyahu, Netanyahu, por lo pronto, evitó una respuesta inmediata, que hoy veía en Axios, salió un reporte de Barat Rabi, un periodista siempre muy bien informado, que señalaba que eran los miembros más centristas, con antecedentes militares, los que querían una respuesta inmediata, y que fue Netanyahu el que la desaconsejó y, por lo tanto, porque no se produjo. Entonces, creo que es difícil leer hoy cómo son las divisiones dentro de la dirigencia política y militar israelí, pero me parece que en la medida en la que pasa el tiempo se hace más improbable una respuesta. Si no hubo una respuesta ayer, no hay una respuesta hoy, creo que es improbable que esta respuesta se produzca en la medida en la que lleguemos a Pesas, que es la semana próxima, después el día de la independencia israelí. Veo difícil que esto vaya a escalar. De todas maneras, hay que decir que, pase lo que pase, la situación se ha agravado entre Irán y Israel. Sí, claro, un ataque directo. Exactamente, nunca había habido un ataque directo, y por más que terminó sin grandes consecuencias, y por más que también fue una respuesta al agravamiento de la guerra en las sombras que se produjo en territorio sirio y libanés, hay que decir que este tipo de ataque no tenía antecedentes, y que fue un ataque sin consecuencias, pero grande en su contenido. ¿300 drones y no? Entre drones y misiles, es un ataque importante. Para tener un parámetro, por ejemplo, no hubo ningún ataque dentro de los ataques regulares que suceden en la guerra entre Rusia y Ucrania en el último año que haya tenido ese volumen. Rusia hace ataques parecidos con drones y misiles mezclados para atravesar las defensas antiaéreas ucranianas, y ninguno tuvo el volumen que tuvo este ataque iraní. Entonces estamos hablando de una acción fuerte. Que sí, el objetivo fue señalar, fue mostrar, no fue producir daño, pero fue una muestra importante de que Irán puede dañar directamente a Israel y que está dispuesto a hacerlo. Muy bien, Martín Shapiro, analista internacional. Muchísimas gracias, Martín. Gracias a vos, María. Que tengas buen día.